En la jungla tingui 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 se hace el león Rara En la jungla tingui 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 se hace Rara Dale, canta, dale, canta En la jungla tingui tingui se hace el león Cuesta que lo filmas por eso no canta Cantale, cantale, no Muy bien En la jungla tingui tingui se hace el león Muy bien En la jungla tingui 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 Dale, canta, dale, canta En la jungla tingui tingui se hace el león Bebé En la jungla tingui 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 Bonito A ver una más Ay, ya se le fue Ya está, se cupó con la cadenita Bonito Muy bonito